Música Tal y como se usaba en el antiguo Egipto, Internet existe para brindarle adoración a los gatos. A continuación, veremos un menino que se encuentra en una lucha a muerte contra su enemigo ancestral. No, no estamos hablando de ratones, pero tampoco hablamos de aquel enemigo que ha librado, óyeme a mí, tengo que alibrar mi castellano, que ha, contra el cual ha librado una guerra secreta durante siglos. No sé si ustedes lo sabían, pero es el limón. ¿Por qué? Porque los dos hacen mucho miau. Es que yo no encuentro la relación del limón con el gato, mijo. Vale, está, saca el videíto cuando podáis, mijo. No, pero yo estoy aquí esperando. No te preocupes. 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 ¡Suscríbete! 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 Los dejo disfrutando de ese perico ripiado sobre el chingunguya. Yo dentro de mí, esto de la edad, por llegar a ciertos años. Yo me sentí como si me entraran a palo. Estaba caliente con un dolor del carajo. Y me acordé de la noticia que he escuchado. La chingunguya está cagando en todos los lados. ¡Ay! ¡Ay! La chingunguya está cagando, esto sí duele. ¡Ay! 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 Le da a los niños, a los hombres y mujeres. ¡Ay! ¡Ay! La chingunguya está cagando, esto sí duele. ¡Ay! ¡Ay! En hospitales ya los médicos no pueden. Ahora le voy a decir cómo fue que me agarró. Me cogió por la cabeza y la cintura me apretó. No podía mover los brazos y las rodillas se me hinchó. ¡Qué vaina tan fatidiosa que hasta el gusto me quitó! No podía masticar, pero tampoco tragar. Hasta llegué a pensar que la muerte era mejor. La puñía chingunguya, eso es un solo dolor. ¡Qué mosquito tan odioso! Quien lo ve en la agua limpia, convertido en un zarapo, pero lleno de malicia. Yo me sentí como si me entraran a palo. Estaba caliente con un dolor del carajo y me acordé de la noticia que he escuchado. La chingunguya está cagando en todos los lados. ¡Ay! ¡Ay! La chingunguya está cagando, esto sí duele. ¡Ay! ¡Ay! Le da a los niños, a los hombres y mujeres. ¡Ay! ¡Ay! La chingunguya está cagando, esto sí duele. ¡Ay! ¡Ay! En hospitales ya los médicos no pueden. ¡Ay! 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 Ya, tranquilo, tranquilo, que la primera dama va a topazarte en el asunto. ¡Ay! 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 ¡Gracias!